¿Te interesa la carrera de soldador? Los soldadores son artesanos cualificados, fabricantes y escultores del metal. Emplean precisión y pericia para unir y dar forma a los metales mediante diversos métodos de soldadura. Los soldadores se encargan de todo tipo de tareas, desde la creación de intrincados diseños metálicos hasta la construcción de estructuras vitales. Funden, fusionan y dan forma a componentes metálicos para dar vida a los proyectos. La soldadura abre la puerta a un amplio abanico de habilidades y conocimientos especializados, desde la soldadura estructural que fortifica las construcciones más elevadas, la soldadura de precisión que mejora la fabricación intrincada, hasta la soldadura artística que da vida a esculturas cautivadoras y mucho más. Los soldadores desempeñan un papel fundamental, elaborando meticulosamente intrincadas estructuras metálicas, garantizando la durabilidad de las soldaduras e interpretando con precisión los planos. Sus contribuciones mejoran sectores como la construcción, la fabricación y las infraestructuras, apoyando el crecimiento y desarrollo de estas industrias. La colaboración con Randstad te pone en contacto con empleadores de prestigio y con perspectivas de empleo exclusivas. Nuestro apoyo personalizado y nuestra experiencia en el sector te guiarán para que consigas el puesto perfecto en el sector de la soldadura. ¿Listo para emprender tu futuro como soldador? Explora posibilidades ilimitadas y deja tu huella en este dinámico campo. Explora posibilidades ilimitadas y deja tu huella en este dinámico campo.